Un grupo de mujeres productoras de diferentes comunidades de Usulután participan en el mercado comunitario que se desarrolla al interior de la alcaldía y donde este grupo de emprendedoras le ofrecen una variedad de productos. Sacamos miel, le hacemos derivados de lo que es de toda la colmena como son las cremas, champú y de la miel pues hacemos lo que son los preparados para la tos. Le tenemos preparados para la tos, para también medicina natural. Para empezar traemos tamales, traemos pan de torta, traemos semita, coraza, budín, toda clase de pan, un poquito de cada cosa. Traemos tamales de elote y traemos pupusa y comida también, hacemos almuerzo aquí también. Este mercado de productores se desarrolla cada viernes, pero según los comerciantes en los últimos días, las ventas han disminuido. Y invito a la gente que vengan aquí a comprarnos, le ofrecemos conserva de coco, tostaditas de plátano con chile y tostaditas normales. Y le tenemos café, alegría también. Queremos dar una invitación a la gente que viene a comprar, pues que nos visiten, verdad, porque aquí hay frutas, hay verduras frescas y a buen precio. Bueno, ¿de dónde nos visita usted? Nosotros venimos de aquí, de la Colina de Mata. Si usted desea comprar productos, frutas u hortalizas recién cortadas del campo, este es el lugar más indicado para su compra. Informó para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz. Gracias.